Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos Gordon Murray prepara una nueva plataforma para hacer las máquinas 100% eléctricas más ligera del mundo y bueno, después de crear la salvaje máquina superdeportiva T50, ahora este legendario diseñador sudafricano invertirá 300 millones de libras en una nueva plataforma esta vez para vehículos 100% eléctricos y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la marca Gordon Murray Automotive, que es la joven marca automotriz del que fuera padre de alguna de las máquinas de F1 más icónicas de la historia en los equipos Brafham y McLaren, así como también el McLaren F1, ha estado bastante atrejeada en el siguiente año con el debut de su nueva máquina Hypercar el T50 y también su versión para circuitos de carreras, el T50 Nikilauda una demostración que para el diseñador e ingeniero sudafricano debe ser un superdeportivo con su más pura esencia muchas soluciones propias de décadas pasadas mezcladas con la última tecnología sin embargo, luego de haber apostado por los bloques atmosféricos tipo B12 y cajas de transmisión manuales esto da una rareza hoy en día como sabemos, Gordon Murray tiene un nuevo plan después de aquel automóvil T50 y estará mucho más adaptado a los tiempos de hoy en día en la industria automotriz ya que para los siguientes años la compañía de Murray va a apostar fuertemente por los vehículos 100% eléctricos y lo hará creando una nueva y revolucionaria plataforma para este tipo de vehículos motorizados bueno, según dice Gordon Murray Design esta nueva plataforma revolucionaria ligera y ultra eficiente destinada tanto a vehículos eléctricos compactos incluso a furgonetas de reparto de última milla para esto, esta nueva marca va a invertir un total de 300 millones de libras algo así como 319 millones de pesos chilenos para los siguientes 5 años para desarrollar esta nueva arquitectura aparte de nuevas instalaciones de I más D que permitan darle una forma bueno, como sabemos la filosofía en este campo es que Murray ya mostró en cada máquina que ha creado hasta ahora crear una propuesta que ofrezca ante todo ligereza y simplicidad también en su proceso de fabricación y un aspecto que suele ser normalmente un handicap entre los vehículos 100% eléctricos de estos días pero Murray también quiere cambiar eso y esto es lo que él dice el futuro de la automoción estará cada vez más electrificado y es fundamental que diseñemos los vehículos eléctricos más ligeros eficientes y avanzados del mundo esta importante inversión en Gordon Murray Design y la formación de Gordon Murray Electronics permitirá alcanzar ese objetivo bueno, con esto Gordon Murray Group que ya engloba a la marca Gordon Murray Automotive que es el responsable de la creación del modelo T50 y Gordon Murray Design encargada del diseño e ingeniería muchas otras propuestas va a contar con una tercera pata Gordon Murray Electronics que va a dar forma a los nuevos sistemas de profusión eléctricos trabajando con Gordon Murray Design y también va a poder vender y licenciar a otras marcas automotrices con esta otra rama va a poder nutrirse también de toda la experiencia en la creación de materiales livianos que se plasmaron incluso antes de la llegada de su modelo T50 con la conocida tecnología iStream bueno, con todo esto Murray avisa que esta nueva estrategia no significa que vayan a despedirse no significa que vayan a despedirse del motor de combustión interna y esto fue lo que él dijo continuaremos creando la cúpida de los coches para conductores con una potencia procedente de motores, gasolina, V12 siempre que las regulaciones lo permitan y en el futuro desarrollaremos nuestro propio sistema de profusión híbridos y eléctricos eso es lo que dice el jefe de esta joven marca y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao Gracias por ver el video.